Aterrizamos con la información en México porque según diferentes indicadores la tasa de homicidios empieza a bajar. Según lo declaró el gobierno mexicano, gracias a la cooperación con los Estados Unidos el número de homicidios bajó un 9,2% debido a diferentes controles como por ejemplo el de miles de armas y toneladas de drogas. De esta forma el gobierno mexicano aseguró que el trabajo con el gobierno de los Estados Unidos ha permitido reducir los homicidios en casi un 9,5% al decomisar decenas de miles de armas y droga. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que son 32.000 las armas de fuego que han sido decomisadas en el marco de la colaboración entre México y Estados Unidos por lo que se ha visto una reducción de los homicidios que se han cometido en el país. El indicador más importante es que por primera vez en los últimos años tenemos una reducción de los homicidios en México del 9,2% también de los secuestros y los robos declaró Ebrard en rueda de prensa junto con Antony Blinken y varios ministros. La caída de los homicidios se vio favorecida por lo que decíamos recién el decomiso de más de 30.000 armas gracias a la cooperación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos.